hello hello como están amigos nos encontramos aquí en otro vídeo reacción y por qué traen otro porque les traigo otro vídeo reacción uno porque son los más fáciles de grabar nada más me siento a ver mi computadora prendo el micrófono miren lo voy a pagar a no no me deja mente estoy grabando bueno y listo simplemente estoy aquí con ustedes con una pésima vean esta cámara bienvenidos a los años 2000 pero vamos a hacer un vídeo reacción de jeremy fragans o jeremy fragans jeremy fragans aquí ya tengo abierta en el buscador jeremy fragans y vamos a entrar directamente a su canal aquí lo tenemos y este es jeremy fragans y que vamos a ver de jeremy fragans son jeremías fragancias si fuera aquí en español vamos a ver su vídeo más popular y vamos a reaccionar a él que les parece estos vídeos reacción pues la verdad es algo casual no crean que los van a tener todos los días es algo que pues lo hago porque me da la oportunidad este me da ahí el tiempo y pues bueno va a ser así algo esporádico pero si veo que les empieza a gustar este tipo de formato diferente ya saben que aquí en la comunidad que por cierto si no estás suscrito te invito a suscribirte está ahí abajo el botón te tomas cinco segundos y aquí vemos cosas afines a fragancias pero no solamente hago reseñas uno porque no tengo tantos perfumes y dos porque hay que pensar fuera de la caja entonces aquí tenemos jeremy fragans y vamos a agarrar un vídeo miren aquí por ejemplo esto ya lo había empezado a ver de hecho como dato curioso cuando ven estas barritas aquí abajo significa hasta dónde han visto el vídeo y luego lo cambiaron entonces si fijan todos estos no los he visto vamos a miren aquí tengo uno que se llama las 10 fragancias que generan más cumplidos de los hombres vamos a darle clic y mientras corre el anuncio vamos a aquí está vamos a compartir top 10 de fragancias que generan cumplidos en todo el tiempo como escucharon este vídeo pues es medio viejo ay disculpen si los deje sordo ahí si traían audífonos cuando jeremy pues por lo que veo usaba ropa que no sea solo blanco o negro aquí trae gris y vamos a ver cuáles son las fragancias que nos recomiendan como ya saben pues jeremy en lo que siga dando su introducción que de hecho el vídeo dura 16 minutos no vamos a ver todo el vídeo voy a ir saltando solo a las fragancias pero como ustedes ya saben pues jeremy es alemán tengo entendido que es el punto de referencia como el reseñador de perfumes con más suscripciones a nivel mundo eso es lo que yo creo corríjame si me equivoco a lo mejor hay alguien allá más popular esa es la palabra popular porque el popular no quiere decir que seas el mejor o que es el más famoso hay muchos reseñadores muy buenos de aquí de la comunidad que son muy buenos en cuanto a conocimiento técnico habilidades y todo y que tiene muchas fragancias pero no son tan populares y eso no significa que sean malos vamos a ver cuál es la primera fragancia que jeremy nos muestra vamos a darle aquí tenemos la primera y esta cuáles sigue todavía dando introducción a mí algo que me gusta mucho de jeremy que en cierta parte me siento identificado es que no es tan serio hay reseñadores que son muy serios y serio no es malo pero tiene como que este sentido del humor que yo pues la verdad también tengo cierto sentido del humor y me agrada porque no se lo toma tan en serio entonces vean se está entrando un monólogo todavía ni enseña una sola fragancia vamos a darle adelantar aquí está la primera no es una alusión nada esto a ver vamos a avanzarle a ver esta es la primera que pone versace aunque es que le recuerda a esa de versace ahí está miren ahí la pueden ver es una buena fragancia yo no soy tan fan pero si le ha olido huele bien vamos a ver cuál más dice aquí jeremy cuál es esta lambing long sport este vídeo es relativamente viejo no creo que tiene más de cuatro años y son recomendaciones raras este normalmente no lo veo dar este tipo de recomendaciones vamos a ver cuál más da ok fíjense que aquí era cuando no daba recomendaciones tan comerciales algo que también yo les puedo decir que me siento identificado con jeremy es que yo también me gusta irme por el lado comercial el lado de diseñadores yo sé que la gente que es experta va a decir es que no conoces el mundo de nicho reconozco que son mejores fragancias que tienen notas y aceites mucho más naturales y eso eleva la calidad pero la verdad es que no puedo evitarlo soy fan de las fragancias de reseñador me gustan me gusta la marca y me gusta lo que proyecta y son buenas no todas pero son buenas vamos a ver cuál más esta no la conozco que otra fragancia dice dulce de wang dulce gabbana de wang esta es muy buena muy rica para el otoño el invierno dicen que la intense dura mucho más pero esta huele muy muy bien a mí la verdad me gusta mucho vean aquí como como se ok vamos a ver cuál más qué otra fragancia recomienda que genera cumplidos perry elis 360 bueno como ustedes ya saben y si no esta fragancia es una inspiración de lo que sería aqua de geo entonces pues me sorprende que haya sacado perry elis o estar hablando en otro contexto jeremy will fíjate que recomendaciones bien diferentes a lo que hace últimamente a mí no me gusta perry elis 360 una de ips and laurent si mal no me equivoco cuál más que por cierto déjenme abajo en los comentarios si ustedes alguna vez han comprado una fragancia por jeremy fragancia creo que yo la única fragancia que he comprado influenciado por él fue mont blanc individuel me la vendió bastante bien y al principio fue un olor que no me gustó nada 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 pero luego se fue ganando un espacio en mi corazón y la verdad ahora me gusta mucho 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 para el clima de invierno o para traer este aroma sea limpio la verdad queda bastante bien déjame abajo en los comentarios si tú te has sido persuadido por este reseñador de fragancias que otra fragancia nos dice por ahí fíjense que sus vídeos de antes no platicaba más y mostraba menos ok una de 24 será de la serie trato de bajarle un poco al volumen para para que no salte el copyright pero porque por ahí traen una música de fondo no queremos problemas vamos a ver que otra fragancia nos dice por ahí por aquí blu de chanel blu de chanel no puede fallar vamos a ver que dice blu de chanel totalmente de acuerdo blu de chanel es hace poquito me la volví a poner cuando hice la comparativa con blu de chanel eau de parfum y la eau de toilette es una joya increíble la verdad este no la si tienen la oportunidad cómprenla sé que es cara pero vale vale cada centavo cada gota de esa fragancia vale cada centavo vamos a ver que otra fragancia nos dice por aquí tenemos que otra fragancia nos tienes mister jeremy y saluran esa huele muy bien pero la parte de flores floral no sé no me convence tanto huele muy rica la verdad no me compraría una una tan grande como la que tiene ahí pero una de 100 mililitros para una cita romántica en invierno las caras que hace y ok acá tengo las de creed creed alur y chanel si esa trifecta perfecta muy buena yo también la la escogería vamos a ver qué más dice por ahí creo que son las últimas muy pocas recomendaciones fíjate la verdad es que antes en sus reseñas hacía más plática y menos recomendaciones ahora en sus más recientes videos ch men pero la versión viejita yo tengo la nueva y funciona igual la verdad es que es muy buena y pues bueno básicamente me sorprendió porque este video pues este video si es es antiguo pero del 2014 fíjense 2000 hace 6 años wow porque ahora sus videos más recientes pues bueno son otra cosa se va directamente hablar un poco de la fragancia aquí pueden ver cuáles he visto cuáles no y la verdad este pues me sorprende mucho la parte de las reseñas pero bueno esto fue un poco de lo que yo pienso sobre este reseñador déjenme ahí abajo si ustedes también lo siguen quién fue el primer reseñador que siguieron en inglés o que si de plano en inglés ustedes no lo siguen porque pues no le entienden al idioma y prefieren algo en español si ya llegaste hasta aquí regálame un like te invito a suscribirte a pertenecer a nuestra familia de nicho somos una comunidad chiquita pero somos gente que nos apoyamos que queremos aprender de fragancias y que estamos juntos en esta aventura yo soy Memo espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente video que estén muy bien adiós